¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gustaba Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como bailaba Me acerco y le tiro todo un verbo Como un mostrado sin feroz su tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón de un flor todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía se la creo Que al pasar el ruido Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecto Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gustó Y a mí me gustaron Música 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 Le echo ganas a la vida, las metas están bien fijas Que me cueste una putiza, sé que las voy a alcanzar Forjando mi propio destino, andamos por buen camino Y la gente que yo estimo, me motiva a continuar No se metan con mi tropa, soy inofensivo